Si en la noche azul, hoy es el eco enamorado de mi voz Escúchalo muy bien, escúchalo muy bien que es para ti Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración Dale a mi corazón, de mi triste inspiración Oye a mi bien la plegaria que nace de mi Dulce amor, bajo el fin de decirle lo que te amo yo Dulce amor, si en la noche azul, hoy es el eco enamorado de mi voz Escúchalo muy bien, escúchalo muy bien que es para ti Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración Dale a mi corazón, que mi triste inspiración Oye a mi bien la plegaria que nace de mi Dulce amor, va con el fin de decirle lo que te amo yo Dulce amor, si en la noche azul, hoy es el eco enamorado de mi voz Escúchalo muy bien, escúchalo muy bien que es para ti Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale!